Hola que más amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal y quiero compartir con ustedes algo muy muy interesante teniendo en cuenta que muy pronto estará disponible en cines la última versión de la película Avengers la versión 4 Endgame, así que debido a esto pues muy seguramente los amigos de la empresa DJI sacaron una versión especial del dron Tello, esta es la versión edición especial Iron Man la cual para poder poder nosotros manejar este dron debemos descargar una aplicación también distinta la aplicación normal Tello no funciona sino que hay que bajar la edición de la aplicación Tello Marvel la cual vamos a contar con el asistente viernes o Friday para poder nosotros realizar los vuelos de este dron que está genial así que vamos a destaparlo, está totalmente nuevo, no lo he destapado en la parte de atrás podemos tener un pequeño vistazo en lo que es la aplicación, la aplicación supuestamente es muy amigable y también cuenta con la ayuda de este asistente Friday Friday es básicamente el asistente de inteligencia artificial de Iron Man el cual vino a reemplazar a Jarvis después de que Jarvis se convirtió en Vision así que en la aplicación vamos a tener de una manera muy didáctica un pequeño ayudante el cual nos va a indicar qué debemos hacer nosotros para poder poner en vuelo este dron esta nueva versión Iron Man básicamente hereda todas las funciones de la versión estándar anterior Tello el cual nos da un tiempo de vuelo aproximado de más o menos 13 minutos un alcance máximo aproximado de unos 100 metros eso ya depende de qué celular estemos nosotros utilizando y también nos permite realizar vídeos en 720p, esto es HD contamos con una cámara de 5 megapíxeles, varios tipos o funciones o modos de vuelo 13 minutos de vuelo y también si nosotros descargamos una aplicación adicional la cual se llama Tello Edu, nosotros podemos realizar programación en este dron como tal es decir, utilizar el lenguaje y programación por bloques para decirle al dron qué hacer despegar, moverse a la izquierda, a la derecha en función de los tiempos que nosotros le demos así que este dron está genial, no sólo para los coleccionistas, los fanáticos del tema Marvel y las series y películas de Marvel y de Iron Man sino además es un muy buen dron para comenzar en este hobby de los drones como tal un dron para selfie también muy muy recomendado vamos a ver qué viene dentro de la caja la caja es completamente distinta también a la versión estándar y el dron viene también muy muy bien empacado en esta caja esta es una especie de cajas que ya estos fabricantes están comenzando a utilizar son realizadas como en material reciclable que vamos a destapar y tenemos nuestro Tello versión Iron Man el cual se ve genial así que en el centro podemos ver aquí como una simulación de lo que es el sistema de alimentación de Iron Man el cual le da su energía contamos aquí con una batería contamos aquí con un cargador o cable USB que se utiliza para lo que es la actualización del firmware y para también poder cargar la batería la batería se carga estando ella puesta en el dron tenemos las protectoras de hélices ya puestas tenemos aquí una pequeña ojel que absorbe humedad y rápidamente vamos a ver qué hay en esta cajita que está en la parte de abajo para luego pasar a ver lo que es el dron en más detalle ya que me parece como increíble que además los motores vienen en un dorado bien bien hermoso tenemos hélices de repuesto y también una pequeña herramienta para poner y quitar las hélices un instructivo muy importante siempre lean ustedes los instructivos pero este dron es muy pero muy fácil de manejar casi que no necesita el instructivo y la aplicación como ya la descargué como contamos también con ese ayudante Friday o viernes básicamente nos va a llevar paso a paso indicándonos qué debemos nosotros hacer como por ejemplo lo que tiene que ver con la configuración Wi-Fi este dron para poderlo volar como les mencioné anteriormente hay que descargar la aplicación y nosotros prender el dron buscar la conexión Wi-Fi que el dron genera y es de esa forma que nos conectamos o nos sincronizamos con el dron como tal así que miremoslo en más detalle así que como les mencioné anteriormente contamos con una cámara de 5 megapíxeles aquí un pequeña luz indicador que nos dice en qué estado está el dron qué está sucediendo con el dron contamos con motores con escobillas pintadas de dorado hélices con puntas doradas y también tenemos un diseño espectacular y la parte de aquí en la parte de abajo nos dice que básicamente este dron es fabricado por Stark Industries es decir las empresas Stark como tal de ahí viene este dron tenemos aquí el compartimiento para la batería la batería es muy fácil de poner es casi que imposible nosotros equivocarnos lo único importante es simplemente si ustedes tienen de pronto dudas de cómo poner la batería como tal si ustedes se fijan en el interior no sé si de pronto alcanzan ustedes ver ahí en la parte de abajo están los conectores por tanto estos conectores de la batería se ponen hacia abajo y este pincito que está aquí básicamente con este otro debe ir en la parte superior y así la batería ingresa y se desliza al lado izquierdo vamos a ver el conector para el USB o el micro USB para cargar la batería y al lado derecho contamos con el botón de encendido con un solo toque el dron se enciende en la parte de abajo lo que hace este dron muy muy estable es de que cuenta con un sistema de una micro cámara y un sistema infrarrojo para ayudarle a él mantener la altura y además de eso con la micro cámara básicamente mantener la posición eso hace que este dron sea muy muy estable aquí en la parte de arriba también podemos ver de que dice Marvel así que este es un dron 100% autorizado por Marvel como tal para utilizar estos colores y este diseño de Iron Man como tal así que para aquellos que son coleccionistas les recomiendo hacerse a una edición de estas especiales ya que no van a haber muchas en venta como tal yo creo que pensaría, estaría seguro que esta es la primera versión disponible en estos momentos en Colombia así que para aquellos que viven en Colombia que quieran tener esta unidad esta en específica que tengo aquí en mis manos abajo que al whatsapp de nosotros para que se comuniquen con nosotros o también si quieren una unidad adicional totalmente nueva o cualquier producto o dron de la familia DJI nosotros también los podemos asesorar así que voy a mostrarles aquí la aplicación como tal para que ustedes vean como la sincronización entre el dron y la aplicación ahora para poder nosotros despegar o poner en funcionamiento este dron es muy importante que pongan a cargar la batería con la cual viene dentro de la caja esa batería no viene completamente cargada así que la deben poner a cargar al 100% y descargar esta aplicación vamos a ver si podemos más o menos enfocar aquí se llama Telo Hero esta es básicamente la aplicación oficial para este dron en particular es distinta a la aplicación del Telo estándar ya que esta aplicación es un poquito más amigable y muchísimo más inmersiva en lo que tiene que ver con el mundo de Marvel cuando ingresemos a la aplicación la aplicación nos va a ingresar como en un videojuego en el cual lo que es la inteligencia artificial Friday o Viernes nos va a indicar cómo hacer la sincronización y nos va a llevar a través de un tutorial de vuelo de ese droncito como tal así que prendemos el dron en este caso todavía no lo he puesto a cargar vamos a hacer los primeros pasos aquí rápidamente para que ustedes vean presione el botoncito que está al lado derecho listo, dejamos el dron en el piso después de que el dron se prenda esperamos un momentico porque él debe crear una red Wi-Fi esa red Wi-Fi la debemos nosotros buscar en nuestro celular voy a buscarla aquí ponerles aquí ustedes el celular para que vean ingreso aquí por configuración busco en mis redes Wi-Fi una que diga Tello así que aquí dice Tello FCBB12 la última parte puede variar entre dron y dron pero en la parte inicial debe decir Tello pueden ver que no tiene contraseña me conecto a esta red y estando ya conectado a la red ahorita sí ingresamos a la aplicación así que busco la aplicación Tello Hero y estando aquí en esta aplicación al inicio básicamente vamos a cerrar aquí la aplicación cerrémosla completamente para que ustedes más o menos vean qué es lo que sucede la primera vez que ingresamos a ella listo Tello Ironman y como yo ya ingresé por primera vez inicialmente nos lleva como nos da como una historia una introducción nos dice que debemos estar preparados ya que hay enemigos alrededor contamos con un dron con muy buena cámara con un sistema de evasión de obstáculos sistema de evasión de misiles y todas esas cosas y nos dice que tenemos cuatro misiones así que esta es la primera misión que básicamente consiste en aprender a despegar y a aterrizar bajémosle aquí un poquito el volumen así que esta es básicamente la primera función me dice que debemos llevar el dron de un punto al otro vamos a ver cómo me salgo de aquí y a medida que pasamos la primera misión ya podemos pasar a la siguiente y la siguiente y la idea de estas misiones es aprender a borrar el dron de una manera segura así que vamos a mirar a ver aquí podemos darle reset vamos a ver aquí en este pequeño librito que está aquí démosle la X que está aquí quiere salir de las misiones yes, listo así que si le damos arriba en la pequeña X que está en la parte de arriba si nosotros ya sabemos cómo manejar este dron simplemente salimos de ahí y podemos volar de manera libre así que ¿qué tenemos aquí rápidamente identificable? por ejemplo aquí al lado derecho hay una barra que me dice el estado de la batería como la batería no la he puesto a cargar pueden ver que está baja contamos con un botón para despegue automático un botón que me dice que tengo wifi este botoncito que está aquí pensaría yo es como para poder ver las fotografías que hemos hecho y me gustaría ver cuál es el botón para comenzar a grabar así que video listo tenemos la opción para cambiar entre video y fotografía y para tomar una foto que me dice que el sistema se está precalentando esto es porque no he comenzado a volar es muy importante que nosotros después de prender el dron salgamos a volar para que el sistema no se precaliente que él muy seguramente al ver que no estamos utilizando el dron se va a apagar de manera segura así que en la parte de arriba está el botoncito para poder encender o tomar una fotografía o activar el video en este caso puedo ver que el dron automáticamente se apagó ya que no lo estamos utilizando voy a poner a cargar la batería para poder pasar a la sala a mostrarles a ustedes el primer vuelo para que vean lo fácil que es volar este pequeño droncito bueno voy a realizar la primera por ahí en el vuelo y aquí en pantalla pueden ver al lado derecho de que la batería ya me marca completamente full así que voy a pasar por encima lo que es los tutoriales ya que ya tengo una idea de cómo volar este drone aquí está en fotografía ahí tomé una foto pero lo que me interesa a mí es el video así que paso a video y comienzo a grabar le doy take off despegar y el automáticamente despega vamos a ver que tan estable es el pad landing que yo tengo ahí básicamente va a ayudar a que el sea mucho más estable ya que le ayuda a el identificar a su cámara lo que es un patrón así que pueden ver como este queda muy muy estable en un solo punto voy a tratar de sacarlo de ese punto a ver que pasa lo saco de ahí que él inmediatamente regresa es como si él tuviera como GPS más o menos por lo que lo utiliza básicamente es la cámara que está en la parte es por arriba él está continuamente fotografiando el piso voy a sacarlo nuevamente lo saco de ahí y él inmediatamente regresa así que es genial vamos a ponerlo a girar sobre su eje así que lo pongo a girar sobre su eje suavemente entre más suave lo pongamos a girar sobre su eje mucho más estable va a ser el video que él haga básicamente haciendo como un 360 el pequeño desorden que tengo allá en el fondo y regresa inmediatamente a ese punto vamos a decirle detener la grabación y decirle que aterrice automáticamente aterrice aterrice aterrizando así que este primer vuelo le fue muy bien muy estable prácticamente aterrizó en el mismo lugar donde lo despegué lo despegué en la H prácticamente está a menos de unos cuantos centímetros de la H quiero regresar aquí vamos a ver modo de vuelo aquí en pantalla tenemos la opción de lanzar desde la mano la opción de hacer giros en 3D pero 8D tenemos otra opción que se llama bueno hay una gran cantidad de opciones hacer video mientras gira en 360 y hacer video mientras hace un círculo tengamos la opción de hacer video mientras hace un círculo así que para eso me salgo de aquí le digo despegar listo despega automáticamente ingreso a las opciones de vuelo y le digo y arranca uy 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 no 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 uy básicamente aquí lo detuve lo detuve lo detuve lo detuve ya que comenzó fue a girar a volar hacia atrás así que se hubiera pegado contra la pared así que ahí lo detuve vamos a detener la grabación vamos a ver si fue que no le di bien bueno nuevamente arranco la prueba ya que según veo así que nuevamente cuando vamos a ingresar a los modos de vuelo debemos haber despegado así que voy a despegar listo despegamos después de haber despegado ingresamos a los modos de vuelo y muy importante lean muy bien que modo de vuelo van a arrancar el que yo quería hacer era básicamente ponerlo a girar automáticamente y que grave sin embargo apreté el que no era listo start si ustedes ven que el drone va a hacer de pronto un modo que no es y ven que el drone de pronto se va a estrellar ustedes rápidamente lo cogen por debajo y lo giran de esta forma lo giran de esta forma y el automáticamente se va a detener así que el AI está girando automáticamente en 360 solito está haciendo en 360 bien bien lento vuelo en 360 y se detiene vamos a ver si detiene la grabación si detuvo la grabación vamos a hacer otro modo de vuelo está el modo de vuelo que es circular sin embargo en el espacio en el que yo estoy de pronto no hay suficiente espacio para hacer eso poco way era el que yo quería hacer ocho giros ocho giros de pronto no tengo el espacio para hacerlo pero en términos generales para esta primer prueba de vuelo yo creo que me fue muy bien voy a sacar el drone a exteriores vamos a aterrizarlo para poder hacer los otros modos de vuelo aterrizar aterrizar listo y vamos a exteriores a ver que tal nos va bueno ya estoy en el parque así que aquí voy a poder probar los otros modos de vuelo así que despego despego automáticamente y pueden ver el drone obviamente ya en el parque las condiciones son más difíciles ya que generalmente aquí en el parque donde yo vivo hay viento pero el día de hoy no hay nada de viento así que pueden ver ustedes lo estable que es démosle un poquito más de altura para que me pueda coger un poquito mejor y ahí se queda se queda en un solo punto así que esto es lo que la gente le gusta de este Drontello ya que es un drone fabricado en colaboración con lo que es ay el viento lo está llevando eh para adelante para adelante para adelante a ver el viento lo está llevando me dice que en la pantalla que hay altos vientos así que se le puede dificultar mantener una sola posición así como lo que les iba diciendo es un drone fabricado por DJI en colaboración DJI con procesadores Intel comienza a ventear así que me toca ahorita a mí manejarlo ven ven no te vayas no te vayas quédate en un solo punto quédate vamos a tratar de mantenerlo en una sola posición mantenerlo ahí se trata como de ubicar el park landing y no moverse de ahí vamos a quitarle un poquito de altura y ayudarlo que se quede ahí en el park landing es donde yo necesito que se quede así que antes de que la batería se me acabe y que el viento me lo permita para adelante amiguito para adelante listo quédese ahí quédese ahí no viento para adelante para adelante recuerden si ustedes ven que el drone de pronto se está yendo se está yendo se está yendo se está yendo usted simplemente lo coge por debajo y de esa forma básicamente lo pueden apagar girándolo al revés vamos a hacer uno de los modos de vuelo antes de que se le acabe la batería ya que está casi al 60% ese es de los flips los 8 flips ahorita como es que es 1 2 bueno me dice que la batería está por debajo del 50% así que no va a hacer más flips listo vamos a tratar de hacer el otro vuelo el cual en el apartamento comenzó como a irse hacia arriba que es up away está up away listo arranca esperemos que no se vaya a ir muy lejos y quedar atrapado en esa palma listo se supone que hace como un vuelo estilo los videos que hace los videos de los drones de DJI y se va hacia arriba y comienza a grabar y se va a quedar ahí o debo yo traerlo vamos a comenzar su grabación ahí vamos a traerlo no vi en pantalla muy bien vamos a bajarlo un poquito y volver a arrancar la función vamos a arrancar la función nuevamente detengo el video listo detengo el video arranquemos la función otra vez up away start comienza a grabar comienza a grabar vamos a ver cuántos segundos graba graba aproximadamente unos 4 segunditos de video y se queda ya no regresa así que hay que traerlo manualmente vamos a traerlo manualmente y la batería ya está más o menos al 40% así que en términos generales este drone está espectacular voy a aterrizarlo voy a dejar esta prueba hasta aquí ya que no quiero no me gusta acabar las baterías completamente y menos en estos drones que son como de prueba así que vamos a bajar como pudieron ver es un drone que se puede manejar muy muy fácil en interiores es súper estable ideal para hacer selfies pero si está haciendo mucho mucho viento pues obviamente el viento se lo lleva se lo lleva señoras y señores hay que traerlo ven ay ven viento me lo va a estar llevando viento no me lo lleve no me lo lleve venga 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 vamos a aterrizarlo vamos a aterrizarlo vamos a aterrizarlo el pasto está bien bien mojado así que vamos a aterrizarlo en la mano listo bueno me dice que como hay mucho viento no va a aterrizar en la mano así que vamos a aterrizarlo aquí en cualquier parte listo lo hemos agarrado así que se fue todo por esta primer prueba de vuelo este drone de básicamente de Ironman está genial conserva todas las características del drone tello original además de tener obviamente esta estética espectacular de Ironman así que los invito a que comente que tal les pareció abajo en la descripción quedan los enlaces donde lo pueden conseguir y para aquellos que vienen en Colombia también nos pueden escribir a nuestro whatsapp nosotros los podemos traer importar y podérselos vender o asesorar en la venta de drones mucho más grandes si así lo requieren hasta la próxima like 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 y muchas gracias